que tal mis queridos amigos y amigas en esta oportunidad nos dirigimos a la comunidad de mojotoro situada en el municipio de sucre del departamento de chukisaca bolivia te invito a que me acompañes ahí observamos la fábrica de cemento francesa un 21 de enero de 1959 el gobierno autoriza la creación de una sociedad anónima entre la universidad mayor de san francisco de javier la municipalidad de sucre y la corporación boliviana de fomento bajo la denominación de fábrica nacional de cemento s a francesa hoy conoceremos la comunidad de mojotoro y disfrutaremos de la feria de cuy y del pacú en estos tiempos de reactivación económica es necesario fortalecer la economía comunitaria de nuestros pueblos si yo me llamo lucy condori flores somos criadores de cuy del distrito 6 tenemos su cuya la parrilla como lo está viendo tenemos cuya al horno y cuya la braster somos productores de aquí del distrito 6 y 7 otros vinimos desde civisto que son cochipas aquí chaupimolino mojotoros antes nos estaba ayudando ayudando un programa de cense con la crianza de conejitos y esperamos que también la alcaldía se nos ha comprometido a ayudarnos espero que la alcaldía también nos ayude con toda la infraestructura con algunos apoyos que nos den y todavía nos den más que todo apoyo técnico para los criadores que necesitamos mucho nos hace falta porque no todos tenemos un nos hace falta veterinarios más que todo a veces tenemos mucha pérdida pero aún así seguimos criando cuyes mi nombre es joaquín zarate soy de la comunidad de peras pampa del río chico distrito 7 y soy productor soy apicultor y productor y transformador de alimentos como puede ver tenemos miel de abeja tenemos los jarabes para la tos para el kobe también tenemos el propóleo también tenemos el power beat que es un energizante que se prepara aquí mismo aquí mismo se prepara este es un power beat que está elaborado a base de miel de polen de propóleo de alea real y apilarnil es también es de generador de células madres también tenemos como puede ver tenemos el propóleo como ya estaba mencionando el jarabe igual el tos entre en dos horas se va a curar el tos el propóleo para el COVID buenísimo entonces tenemos todos los productos hasta cremita tenemos cremita para la cara como puede ver es buenísima y de buen aroma y todo esto está elaborado a base de la miel de base de la colmena no mi nombre es lucida morales estamos aquí promocionando nuestro producto que es el pacú somos una asociación integrada de 15 personas estamos ubicados en las comunidades de melona y aquí de chaupimolinos del distrito 7 del municipio de sucre nos está colaborando la institución fundación pasos con un financiamiento de solzoc entonces estamos promocionando compras promocionales tenemos una pequeña casita de campo aquí que se llama la escondida no solamente promocionamos el pescado pacú también tenemos miel de abeja productos hortofrutícolas de la región primeramente que nos haga dar valor a nuestro producto no sea que no nos traigan de otro lado que nos permitan promocionar nuestro producto por una parte y otro es que nos den un fomento fomento de créditos por ejemplo se necesita bastante se necesita también en la parte comercial la promoción más que todo no sea nosotros producimos pero no tenemos mercado no hay mucha competitividad dentro del mercado porque traen de otras regiones y a menos precio entonces lo que a nosotros vendemos ya nos baja el costo pero cuando hacemos el costo de producción no nos sale la rentabilidad yo me llamo elizabeth flores de civisto de espíritu 6 hemos traído cuy a la paseada para hacernos y nosotros creamos hasta antes no hay un guay con cuita no que si por pero que tanto son coche para y con itán compañeras negación no aquí que si visto manta quínse personas y otro se mueve y casi con las maja monge y tanto son coche para pecar y una creyendo con está cuesta y pa y con más amonos y con 7 personas se mueve y los restritos se les manda. Mi nombre es Juan Carlos Almos, en esta oportunidad estoy como responsable de un proyecto integral de aquí del Distrito 6 y 7 de la ONG IPTK. Incentivo a la producción familiar, en lo que manejamos es el tema de agua, el tema de semillas, en sí está más enfocado a la seguridad alimentaria. Ese es un componente que trabajamos aquí en la zona, en ahí también estamos a poner la parte frutícola, hortícola, es una parte. Y la segunda parte son los emprendimientos económicos que tenemos con las organizaciones económicas productivas de aquí del Distrito 7 y Distrito 6. Como puedes ver aquí están comercializando hortalizas que también son una asociación. También tenemos la asociación de elaboración de mermeladas. También hacen jugos, es parte de la guayaba de la zona. Entonces el juguito es delicioso, estamos promocionando en sí, ¿no? Una idea bien grande tenemos de apoyar al emprendimiento económico, sin importar que si estén trabajando o no estén trabajando con nosotros. Entonces si hay emprendimiento de la zona, en esta oportunidad puedes ver lo que es el PACU y el CUI, que también es la zona. Entonces nosotros apoyamos. Sabemos que el gobierno ahora está con la base de la economía comunitaria. Nosotros como ONG normalmente es lo que manejamos. Y estamos alineados a las normas nacionales, departamentales como ONG. Entonces nuestra idea más lo principal, ¿no es cierto?, que las comunidades generen movimiento en sus mismas zonas, ¿no? Cualquier autoridad que entre, sea de la ciudad o sea del pueblo, sea de una comunidad, yo creo que primero que debía verse es la parte de producción y promoción de su producción, ¿no? El consumo interno, ¿no? Hay que ver de que estas familias de las comunidades producen. En muchos casos estamos vendiendo, mira, producimos y nuestra misma producción a veces no lo consumimos en la misma zona. Estamos traiendo alimentos de otro lado, ¿no? Lo primero que debe promocionarse es nuestra producción, el consumo. Por ejemplo, en aquí producimos. En varias comunidades donde no tienen acceso caminero, podemos decir, ¿no es cierto?, lejanitos, producen. El problema es sacar. Yo creo que el consumo de nuestro mismo producto es muy rico, ¿no?, muy rico para que puedan nuestros mismos alumnos inclusive poder alimentarse y poder desarrollar tanto física y mentalmente en el aprendizaje en la unidad educativa, más que todo, ¿no?, que nos hace mucha falta en nuestras comunidades, ¿no? Mi nombre es Eduardo González Soto, soy técnico del IPTK. Acerca de la crianza del cuy en esta zona se ha implementado ya hace siete años a través de la edición CEMSE. En principio esta crianza era nueva, ¿no?, aquí en la zona, pero no tan nueva porque nuestros abuelos siempre han consumido esa carne, ¿no?, carne de cuy, que es una carne sana. Entonces lo que nosotros hemos hecho es revalorizar el consumo de la carne de cuy. Esta carne tiene un alto contenido de proteínas, casi el 20% de proteínas y, asimismo, el 7% de grasa y colesterol. Lo que ella le hace es que es una carne bien saludable en principal, ¿no? Entonces esta carne tiene muchos beneficios. Aquí la gente ya lo consume en su dieta alimentaria, ¿no? Los beneficios incluso para la salud está el tema de que tiene alto contenido de colágeno esta carne. Mis queridos amigos y amigas, fue un gusto de estar nuevamente con ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Soy Alberto Quispe Quispe y no olvidas de suscribirte a mi canal.